Música Este domingo 11 de abril se realizó la cuarta edición de la Feria Gastronómica Pinalera en San José, Costa Rica. En esta ocasión, mujeres agricultoras de Upala pudieron participar en la feria ofreciendo sus productos, comidas y también en sedes para el hogar. Pues ahorita trajimos figurones de carne y de chicharrón, ropa, zapatos, ropa de niños, zapatos y ropa de adultos y de niños. Básicamente, ofrezco bicicleta, tipo de perro, pero al respecto de emprender un poco mucho en el cariño, el perro es una conferencia artesanal de la mujer que elija. Este es un cierre marinero, lo cual hace que no se vaya a poner negro cuando lo cojas, ¿verdad? Entonces, si va a estar mal o lo que sea, lo cojas, mi corazón se va a poner negro. Cuéntenos, ¿qué le parece estar participando en esta feria? Es algo innovador, algo diferente, muy bueno y mucha enseñanza para mí, porque este país no se solidifica. ¿Está de acuerdo con que esto se sigue realizando en otras ocasiones? Claro, por mí, que hay más que nos siga dando, porque aquí nos da más oportunidades a nosotros, nos ayudamos, ¿verdad?, a desempeñarnos y a desenvolvernos en este país. Una de las peculiaridades de esta cuarta edición de la Feria Gastronómica es de campesinas de Upala pudieron regar a San José para ofrecer sus productos. Frijoles, granos de cacao entero, cacao molido y sus derivados, así como plátanos, guineos y algunas legumbres. Fue parte de lo que se pudo ver en la Feria Gastronómica Pinalera. Todos estos productos son orgánicos, 100% garantizados, porque nosotros mismos trabajamos la plantación y además tenemos otras mujeres que se encargan de lo que es pintura, para acompañar lo que es el té y también el cacao molido para preparar los estudiantes. ¿Crees que este tipo de actividades son importantes para ustedes, para la productora? Por supuesto, claro, bueno, nosotras lo que buscamos es rescatar la cultura, que la base de nosotros, de la economía, desde el inicio, cuando las personas llegaron a Upala, era el cacao. El cacao es grano de oro por excelencia y Upala fue declarado tanto un cacautero también. La calidad de hoy es muy bien, digamos, porque estamos tratando de vender directo de productora a consumidor y tener, digamos, intermedia. Porque a veces los intermedia son los que nos, digamos, lo hacen vender a uno, ¿verdad? Todo es panor de trabajo que uno le mete. La lideresa del movimiento campesino, Francisca Ramírez, también tuvo una representación en la Feria Gastronómica Pinolera, donde estuvo vendiendo granos básicos cultivados en el campamento campesino que se encuentra en Upala. Porque para mí, volvernos a encontrar con exiliados, con personas que fueron desplazadas forzosamente, porque fueron unos liderazgos también reconocidos en los territorios, porque estuvieron en las protestas de abril, al Boca porque fueron del movimiento campesino y hoy tienen, o sea, por una dictadura represiva, tuvieron que estar desplazados forzosamente, pero hoy ha sido un día de alegría, porque hemos podido venir a partir, a encontrarlos, a venderles nuestros productos que producimos en el campamento, como pueden ver, Cajemumalanga, Ayuca, Iorte, Cristián, Trigole, Pinolillo. Pues ha sido súper emocionante, Alfonso. Las primeras tres han sido muy buenas, pero esta ha sido espectacular. Estamos súper emocionadas porque nos visitan las mujeres emprendedoras nicaragüenses que están en Upala. Ellas cosechan y elaboran sus productos, cosechan sus granos, frijoles negros, frijoles rojos, cacao, cúrcuma, jengibre. Ahí tenemos gran variedad de verduras y de frutas, entonces, esta es una oportunidad también, tanto como para la población nicaragüense de San José, como con Tarricense, y también una forma de hacer redes con las mujeres emprendedoras de San José, porque las mujeres que hacen comida acá en San José, ahora le van a comprar los granos a estas mujeres que están en Upala. Este es un informe desde San José de Costa Rica.